Muy buenas a todos chavales, que tal estáis, bienvenidos al canal, soy Jin, bienvenidos de nuevo a Dragon Ball Fighters Tenemos a Verdain que se va a enfrentar a Double Arts Master, fijaos el equipo que lleva este tío, vale Lleva el Broly también y eso me gusta, lleva Piccolo y lleva Vegetta, o sea, un equipo bastante, bastante full power Así que vamos a disfrutar, vamos a gozar y joder, me gusta ver a Verdain luchando contra otros Brolys, eh Eso es raro de ver, de hecho es bastante, bastante raro de ver, pero bueno, disfrutemos y ya está ¡Oh, little Piccolo, sí señor, papi! Muy buena, vamos a ver, la bolita, mira, qué mal lo que hago yo con la bola esa Para bola, mis cojones, que tengo dos Ahí está, le pisa la cabeza bien pisada, el que tazas, vamos, ahí estamos, continuando El pisotón, no, no hay pisotón, hay manotazo La presión buenísima, vamos, acabando con el Piccolo, eh Ese Grab L muy, muy rápido y aprovecha y cambia gastando otra barra para hacerlo safe Y, bueno, que se recupere Vamos a ver ahora el Broly de Double Arts Master Vamos a ver, buena confirmación ese Cell Ahí estamos Muy bonito, eh Uy, chaval, el Enti Low del Cell, buenísimo Míralo, espérate, que tengo cuatro barras Que tengo cuatro barras Que tengo cinco barras Que te voy a matar Que te voy a matar Level 1 Level 1 Level 3 Y está más muerto que yo Ojo A ver Dane Cómo viene Double Arts Master Bueno, amigo, te voy a llamar Double Porque si te digo el mig entero me canso Vamos a ver ese Shoryu Vegetta ahora Todavía no hemos podido disfrutar mucho de él Porque, joder, vale, está, 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 está Juguando contra Verde Y, ojo Buenísima ¿Cómo la va a ir de ahí? Ojo Oh, oh Lala Vamos La ha hecho la de la flauta, eh La ha hecho la de la flauta Lo ha matado bastante Bastante justito ese Big Bang Attack Pero bueno, me ha servido Ojito con el mago, eh Ojito con el mago que está remando Matando a Yargoku Bueno Se comió el H, primo Veremos Final Flash Veremos Final Flash No Veremos Final Flash Pero qué Pero Verde Pero Verde Venga, amigo Deja de tocar Deja de tocar Y defiéndete si eso Vale, no mata Da igual No mata Vamos a ver Si lo fuerza a tirar Sparking Oh Otro ataque Lo quiere Lo quiere ¿Quiere T.O.D.? Creo que no puede hacer el T.O.D., ¿no? No, espérate Mira, 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 mira Mira la vida Mira la vida Sí que puede Sí que puede Vamos Oh My God Oh My God Madre mía Qué forma de comenzar un combate Impresionante Esto es un 1-0 Por ahora Bastante contundente Por parte de Verdane Vale, gente Seamos sinceros El anterior combate Debería De haber estado Subido A Xvideos.com Pero no Está aquí En Youtube Para todos vosotros Así que Vamos a ver Double Art Master Compañero Dije que no iba a decir Más tunique entero Pero bueno El melón protector De Broly Bueno Buena cazada Vamos a ver si se espabila Porque madre mía Verdeín Cómo viene Cómo viene este señor Toma mini melones Ahí estamos Al suelo Ojo Uy, qué bonito Ojo, camión Bien abierto No se lo ve Aprovecha para cambiar Sempillita Madre mía, chaval Ojo Uy, 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 uy Ojo, qué buena Muy buena Dame esas tetas de vuelta Señor Bueno Vamos a ver Toma 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 Tómalo Refle La presión Buenísima Ahora sí que se lo ha cubierto Cambiando al fail Wow Ojo Ojo Double que le está funcionando Que le está funcionando Que yo no digo nada Y lo digo todo La bolita Mira, mira, mira La puta bola Tío What the fuck La presión Es el vegeta Buenísimo 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 Ojo, eh Vegetta de Doble Muy bueno, eh Muy bueno Muy buena presión En general Bastante contundente Abajo En el level 3 Oh Ojo What the fuck Vanish Está volviendo loco Verdein Muy buena La bola de nuevo El Dragon Rush Verdein no estaba ready Y ese Goku se muere Ese Goku Se muere Cambiando Makato Y la bolita Boom Se acabó Vale, 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 vale Vale, vale Vaya, vaya Lo que acabamos de ver Uh Uh Aquí hay tetas, eh Aquí hay tetas Aquí hay más tetas Que en un vídeo de Mia Khalifa Es increíble, tío Increíble Se protege El melonazo Toma camión Ahí estamos Vamos a ver El Broly de Verdane Contra el de Double Art Master Muy buena Asquina Uh, qué buena Uy, papa frita Señor Verdein se mamó Ojo 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 La bolita lenta Vamos Dios mío Dios mío Le hace falta más, eh Le hace falta más Ahí estamos Dios mío Amigo Double No sabes No sabes ni lo que te ha ocurrido Pero bueno Todavía quedan mucho combate Están igualados ahora mismo, ¿vale? Están bastante igualados Ambos con Sparky El Piccolo ¡Bueno! ¡Bueno! Precioso Se lo tira Dame No, no, no Dame, dame, dame Dame que empiece el bailecito de las bolas ¡Bueno, chaval! Guapísimo eso, ¿eh? ¡Ojo! ¡Ojo! Muy buena Vamos a ver Espérate Que esto No ha hecho más que empezar Levanta, levanta ¡Ojo! He tentado ahí Un reset extraño Un algo ahí raro ¡Uku y Yuska! Cambiando Al Vegeta ¡Oh! ¡Oh my god! Muy, muy rápido, eh Double con ese Vegeta Verdein En peligro Solo con Cell Tiene el Sparky Vamos a ver Buen 2H Por parte de Double Que estaba muy ready ¡Ojo! ¡Bueno! ¡Oh my god! Ese Ese choque primero Y luego Bueno, está más rápido Ese ¡Bijita-sama! 1 a 1 Tengo claro, gente Lo tengo claro Double estará ahora mismo En su casa Diciendo Si sabes cómo me pongo ¿Para qué me invitas? ¡Vamos! Continuamos Ráfaga de mini melones El melón protector ¡Uy, uy, 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 uy! Esquina, esquina, eh ¡Va, va, 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 va! Muy bien, muy bien Ahí tenemos Piccolo Precioso Confirmando ¿Se vienen las bolas? No No se vienen las bolas todavía Los Red Play ¡Oh! ¡Qué buena! ¡Qué ready! ¡Señor Verdein! ¿Cómo se lo sabe, eh? ¿Cómo se sabe Que el brazo del Piccolo Se estira Y siempre está ahí preparado Siempre está ahí preparado ¡Uy, Dios mío! ¡Qué confirmation! ¡Qué confirmation! Verdein probando De su propia medicina, eh Probando al Broly Probando al Broly ¡Ojo! ¡Ojo! No ha llegado ¡Bueno! 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 La vida del Broly de Verdein, eh La vida del Broly de Verdein ¡Saca eso, hombre! ¡Sácalo, sácalo! Venga, sácalo ya Papafrita Ahí estamos ¡Oh, my God! No puede ser No puede ser, Verdein, amigo ¡Oh, my God! ¡Cómo ha salido! ¡Bueno, chaval! ¡Anda, que el otro también! ¡El otro también! Vamos No hay barras ¡Uy, fuera de aquí! Mira qué vida azul más rica Ha perdido Vegetta La presión ¡Oh, my God! Te la devuelvo, primo Pero está ready, eh ¡Ah, pues no! Pues no estaba ready, Verdein No estaba ready ¡Madre mía! Ha comido más que en un bufe libre ¡Impresionante! ¡Vamos! Dame esa vida, primo La presión de nuevo ¡Uy, uy, uy, uy! Que la había abierto, eh La había abierto Están drogados, tío Están drogados, tío Esta gente están drogados en este combate Ya os lo digo Están drogados Han consumido Y aquí estamos nosotros comentando A un par de drogadictos Porque están jugando ¡Madre mía, chaval! A ver quién es el que machaca antes al otro La presión del Cell Buen Vanish ¡Uy, que estaba tocando! Double, amigo ¿Para qué tocas? ¿Para qué tocas? ¿Y sabes cómo me pongo? Vamos a ver Tres barras Buenísimas Buenísimas ¡Buenísimas! Muy grande Muy grande Muy grande Con vaso Con vaso Bueno Double sin Sparking Ese Vegeta Y ese Broly Bastante Bastante heridos Pero Ya hemos ¡Ojo! Ya, ya, ya Ya hemos visto Ya hemos visto Que Double tiene un Vegeta Que va hasta arriba de todo, eh Que va hasta arriba de todo ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira, chaval! ¡Qué combazo! ¿Cómo has tirado eso, eh, tío? ¿Cómo has tirado eso? Increíble Muy bien alargado Perfectamente Vamos a ver ahora Lo que tienes al Cell por delante Yo no digo nada Y lo digo todo ¡Hay un 2H, hombre! ¡Hay un 2H! Parece que no te ves mis vídeos Doble, coño El Grab Si se lo salta ¡2H! ¡Pum! Para tu casa Buenas noches Vamos a ver Level 3 ¡Muerto! ¿Vale? Pues únicamente Vegeta Para el señor Dowels Vamos a ver Arch Master Saca tu poder, primo Saca tu poder Porque te puedes ir Te puedes ir Y tomarte una Coca-Cola En tu casa Con tu novia Si es que tiene Y si no tienes Pues te buscas Una almohada guapa Y bien fresquita ¡Vamos! Lo va a dejar en la esquina Seguramente Sí No lo va a sacar Buena opción Pues no, chaval ¡Uy! ¿Cómo ha bajado? Vamos a ver El Super Dash ¡Oh my God! Vaya 2H Espérate Espérate que Verden Que Verden Está 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 todavía Con el Franky Masin Vaya tela, chaval Bueno, bueno, bueno 2-1 Para Verden Bueno, gente Chicos Continuamos Seguimos Ya habéis visto 2-1 Por ahora se lo está llevando Nuestro amigo Y vecino Verdane El señor Verdecito Por cierto No sé si habéis visto Nunca Pero se llama A Verden Pero Verden Es todo lo contrario A Broly ¿Vale? Es un chico Bastante delegadito Con gafas Y tal Pero que claro Luego te cogen el Dragon Ball Fighter Y dices ¿Para qué me compraste juego? ¿No? ¿Para qué me compraste juego? Porque ahora ha venido el japonés este ¿Eh? Y me acaba de poner El culo en la frente Así de fácil Vamos a ver Pestito, ¿eh? Madre mía El Broly De Verdeila Que le está dando el Vegeta Como en la película ¿Os acordáis lo que le pasó a Vegeta Contra el Broly en la película? Pues igual Es igual Y se va a morir Se va a morir Sí A ver si optimiza Sí, claro Es muy fácil Level 1 Y otro level Muy complicado esto Para Double Empieza muy complicado Ha perdido la Vegeta muy rápido Así que veremos Ojo el camionazo Chaval Que viene Anger, ¿eh? Que viene cabreado Que viene cabreado Muy buena presión Toma Eso es lo que tendría que haber hecho antes Parece que ahora sí que se ha visto en mis vídeos Vamos a ver Se lo saca Uy, pelea de Broly Toma, chaval Qué buena Buenísima Maravillosa Vamos Con el 2H Venga, vamos Uy, qué maravilla Verdein, amigo ¿Qué te está pasando? Verdein Uy, la que te estás comiendo La que te estás comiendo Y eso que dijiste que no tenías hambre Pues sí Sí que parece que tenía Sí Ahí estamos Ahora sí se ha visto mis vídeos El señor Double R Master Ahora sí se ha visto mis vídeos Claro que sí, hombre Claro que sí Eso es lo que hay que hacer Vamos a ver Buenísima Bien confirmado Ojito El Broly de Double Ahora, ¿eh? Ojito Se lo tira Dame a la libélula esta What the What the What the La he intentado hacer un fussy La he intentado hacer un puto fussy Con el Broly Es que me cago en mis cojones, chaval Es que me cago en mis cojones Así os lo digo Vamos a ver Vaya paliza, chaval Vaya paliza Double R Master Está desatadísimo Está desatadísimo Ojo Que puede matar, ¿eh? Puede matar ¿En serio? ¡Vamos! Precioso Precioso Te aplaudo Dover Te aplaudo Oye, pues increíble Increíble Double R Master Telita Parecía que no iba a dar mucho de sí Y fijaos La que le ha liado a Verdain La que le está liando Y llega Empata la cosa, ¿eh? 2-2 Vamos a ver qué tal El Piccolo ahora ir recibiendo Vamos Ojo Cambia las tornas Muy buena Muy buena Míralo Míralo Sí señor Maravilloso Un grande Double R Master No homo Ojo La pillada Vamos a ver Ahora el Piccolo recibiendo Pam, 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 pam A esquina Sí señor A ver cómo se levanta La presión Ojo Le abre con el Cell Está muerto Uy, qué bonito Uy, qué bonito La mierda esa De las bolitas de Ki Las bolitas de Ki Y ese Kame hacia abajo Acaba con la vida Del Namekiano Bueno, bueno, bueno Guau El Grab, chaval El Grab X Gastando una barra Buenísima Buenísima Otro Ojo Ya está Ya está Cálmate, amigo Cálmate Cálmate Toma ahí tu medicina Level 1 Level 3 Quiere el gordo Quiere gastarse Todas las barras Fíjate la vida Fíjate la vida Sparking, primo Sparking Ahí estamos Uy, qué bueno Madre mía Cómo clava los dos H doble Lo que no entiendo Uy, qué buena Sí señor Míralo 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 Double Art Master Señores Con Bazo No mata Pero Ojo Bestial Oh Qué bien visto Buenísima Vamos a ver Qué grande Tío Uy, el H Ha caído ahí Qué maravilla Qué maravilla Ahí estamos Suficiente 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 Ojo Increíble Increíble Muy, muy bueno Vamos a ver ahora Villita Villita Sama El mago El mago Tiene que intentarlo Tiene que intentarlo Muy complicado Esto Muy complicado Pero bueno Ojito El resi Que le acaba de meter Ahí estamos Ojo Sparking No sé si mata No Oh Dios mío Cómo clava este hombre Los dos H Cómo clava los dos H Ahí estamos Abajo Vamos primo Verzeata Se levanta con el Verzeata Ole sus cojones Verzein Acabando con esto Y en un combate Increíble Increíble Gente como siempre Dejad un buen like Apoyad el vídeo tope Y bueno Nos vemos Muy pronto Con más Dragon Ball Fighter Con más vídeos Directos Ya sabéis Lo bueno Un abrazo